Hola mi gente, bienvenidos a mi canal. Mientras yo les mando bendiciones, yo preparo mis lecciones y los invito a esta escuela donde yo soy la Che Rafaela y también estoy en mi cocina, por eso les voy a preparar una gelatina. Díganme, vámonos recio, vámonos recio, vámonos recio, vámonos recio. Arrancamos, pónganse trucha con la carrucha. Voy a utilizar esta gelatina de esta marca. Voy a utilizar 5 paquetes, un total de 35 gramos. La vaciamos al tazón y para hidratar voy a utilizar agua purificada. Y debe de estar fría y voy a utilizar media taza, 125 mililitros. Batimos rápidamente y dejamos hidratar de 5 a 10 minutos. Y en este paso mi gente voy a utilizar 4 tazas de agua, que es un total de 1000 mililitros. Bueno mi gente voy a utilizar esta azúcar que es una alternativa a la azúcar refinada, que es a base de la fruta del monque, originaria del sur de China y eritritol. Agregamos al gusto, esta azúcar es de 150 a 200 más fuerte que la azúcar refinada. Ahora agregamos la grenetina ya hidratada y vamos a cocinar hasta que se disuelva completamente. Dejamos enfriar antes de agregar el sabor. Ahora voy a utilizar este sabor que es súper concentrado, que tiene una consistencia en aceite y que es para dulces y es de 3 a 4 veces más fuerte que las esencias o los extractos. Y estoy utilizando 2 gotas por litro. Y como moldes voy a utilizar estos tazones que compré en la tienda del dólar, son 12. En el siguiente paso únicamente voy a utilizar aceite en la servilleta y voy a limpiar los tazoncitos. No quiero que tengan excesos de aceite y luego los voy a poner en el congelador. Y tienen una capacidad de 250 mililitros. Después de llenar los tazones, refrigeramos hasta que tenga textura firme. Y la verdad que más transparente, imposible, imposible de verdad. Y los espero en mi clase junio 25, 2022, Portland, Oregon, Santee, California, junio 10, 2022.